lleno de alegría guau, que bonita se me acaba de quemar un tag, un tag, un meet-up a ver buenos días familia chulísima hermosa ay ya te encuentro un grito bueno pues que creen que mi primo hoy me va a poner que me vas a poner primo me va a poner una rutina de baile sexy para los maridos familia chula ay que tenemos aquí en silla y me va a poner a ver vamos a ponernos pero a donde tenemos espacio primo tenemos que quitar la mesa de ahí para que tengamos espacio me enseñes no pues mira es este principio y nos vemos más tarde para que les enseñemos como quedó la rutina vale bueno vamos a empezar con la rutina la estamos armando apenas a ver que tal es bien vamos a empezar con la silla cuando estoy contigo no me importa nada sólo cariño son tus palabras Y bueno, después de la rutina que me puso mi primo Ay, está sucia la cámara, como que se ve pañaza Ya fuimos a traer a los niños Y de ahí, ¿qué fuimos a hacer, primo? ¿Qué pasó, primo? Se me acaba de quemar Se me acaba de quemar ¿Qué? ¿El calo de pollo? El arroz Es de mi frujerita Prima, esa... ¿Se encuentran que se quemó el arroz? El olor, prima Vamos a ir a pecar, mi primo me está poniendo a dieta Y yo creo que las mil calorías que ya quemé estos últimos dos días Vamos a ir a ponernos gordos Por eso el primo tiene el cuerpazo que tiene Porque él sí se cuida Dice, hamburguesas apestosas Floría Puro jamón, puro embutido, pura salchicha de mar Puro pretzel No, las hamburguesas A poco Ahorita que vamos a ir a comer son puras calorías ¿No? Sí ¿Qué? Las papas Te voy a pedir lo que yo me pido, primo Siempre, para que lo pruebes Mejor me comienes, primo Sí No, te voy a pedir uno Que tenga que pecar Dígale a mi primo que peque ¿Nada prendido? O no vaya a ser que regresemos y esté quemada la cocina Mejor yo voy, primo, porque yo le entiendo a las parrillas Yo también, primo No, es que no se ven los números Ya están viejitas Ya no se notan los números Es este Es este Ay, mi primo, lo voy a llevar a pecar Lo voy a llevar a comer hamburguesas Fue el pretexto de que se quemó el arroz Hola familia chulísima, hermosa Lisa quiere unas papas Dipomes Carly, ¿qué quieres? Chicken nuggets Chicken nuggets Pero vean al primo que tal entra Primo, te hace pecar la prima ¿Ya qué? Dice mi primo que ahí en México no las venden así Burger King No vende las papas así A mi me encanta, pero solo Burger King, McDonald's no las tiene ¿Así? Se llaman chili cheese fries Tuve mi primera clase, en mi segunda clase de alemán aquí en Alemania con un señor Mi pomes Mi pomes ¿Qué más aprendiste, Primo de Bertines? Los días de la semana, los meses, números Por ejemplo Por ejemplo Montag Dienstag Mi pomes Donnastag Freitag Samstag Montag Montag Febra Januar Meraz Abril May Juni Juli Augusto Septiembre Septiembre Toba Decemba Decemba Quien tiene el primo entiende Lo creo que todo mi próxima semana ¿Qué tal? ¿Está rico? Es la rosa fresita Es la rosa fresita Dice mi primo que es la rosa fresita ¿Qué te haces? Ah, Carly la canción El Carly que se moja El Carly se hizo pipí Entonces porque tienes otro pantalón Este pantalón es de la escuela Dice aquí va llenazo Se dice, ahí estaba mojado. ¿Y qué tal sabe el refresco, primo? Igual, es Spetsy. Es Coca-Cola con Fanta. No las probaste un sabor diferente, ¿eh? Sí. Sí, es muy tradicional de acá. Ay, de mi primo me acuerdo cuando bailábamos juntos de niños. No, casi no bailaba conmigo el primo. Siempre bailaba con la prima Grisel. Él me defendía a mi primo cuando me pegaba a mi prima. Y luego les vamos a contar el chisme. Mi prima Pati. Mi prima Pati me daba así unas lichis zarandeadas. Te jalaba la chilea. ¿Y yo con la Grisel? Pobre Griselito. Una me pegaba y yo me desquitaba con la otra. Y vamos a enseñarles aquí qué hizo mi viejito apestoso. ¿Qué hiciste, Tony? El Doris. Ya, el Doris. ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Ya tengo! Ahora Lisa va a hacer el pulpo. ¡Pego! ¡Ten llénalo de agua! ¡Tienes que llénalo de agua! ¡Pego! ¡Ya no llene el pulpo! ¡Ya tengo rosas! ¡Es con la tira! Ya, ahorita te la doy. ¡Sí! ¡No! Ay, y vean aquí que lo mueven y ¡ay! Ay, ya a lo mejor le quité el audio porque Anton dio unos gritos que hasta me espantó a mí. Y bueno, hay que volverlo a armar. Eso pasa cuando tienes hermanos chiquitos. Y vean que tenemos aquí lo prometido es deuda. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que íbamos a hacer el procedimiento? Bueno, no íbamos a hacer el procedimiento. Les iba a grabar el procedimiento de cómo hacían las salchichas alemanas. Pues vean, cortan la carne y una vez que ya la cortan y le quitan toda la parte de la grasa. Mi esposo les había comentado que aquí en la parte de arriba es como su carnicería porque él hace de todo, de todo aquí. Desde salchichas, desde mermeladas, desde jugos. Bueno, las mermeladas me tocan a mí, pero anteriormente le tocaban a él. Pero pues aquí es su carnicería para que él haga sus carnes secas. Toda esta cocina, ahí está. Y aquí tenemos lo que son ya, lo que son las tripas. Que las tripas, o sea, yo no tenía ni la menor idea de cómo las vendía ni nada de eso. Aquí ya las venden así lavadas. Y tienen un líquido que las blanquea, o sea, eso blanco les hace, no sé. Pero hay que enjuagarlas muy, muy bien. Mi esposo aquí lo que está haciendo, las está sacando y tiene que encontrarle por qué parte empieza. O sea, porque están como que enredadas. Entonces tiene que encontrarle el caminito para que le empiece a enjuagar. Una vez que le enjuague en esa, ¿cómo se dice? En esa ollita que está ahí, en ese topercito. Las va a enjuagar y después una por una tiene que entrarle el agua por dentro para quitarle todo, todo lo tóxico que tiene esa tripa. Y después de ahí ya se dieron cuenta en el fondo, hasta ahí mi esposo tiene lo que es ya la carne molida. Esta carne molida se le va a agregar ahí, pero pues todavía no porque tiene todavía un procedimiento. Ahí ahorita primero lo que está haciendo su amigo es moliendo la carne en la otra máquina y en lo que mi esposo está tratando de sacarle la tira. Vean, aquí ya encontró mi esposo a donde empieza la primera tripita y entonces él tiene esa especie como de tubito. Ya lo vieron, ahí él le va a, bueno, va a poner la tripita y una vez que ponga la tripita va a agregarle lo que es el agua para que se lave completa. O sea, no solo por afuera, sino también por dentro, por donde viene la salchicha. Y vean, así va a quedar. A ver, vamos, vamos a ver, ya. Ya está cayendo el agua, ya se dieron cuenta, vean, ahí ya se llenó la tripita. Estas son tripitas muy delgadas porque van a ser salchichas muy delgaditas, pero también hay tripas más anchas. Vean, y ahí ya están jugando una por una. Si se dan cuenta en la parte de ahí grande, están ahí abajo y aparece ahí la salchicha de agua, ya vieron, ya se está engrosando exactamente. Y poco a poco le va a limpiar. Y mientras, aquí, ¿qué estás haciendo Fabi? Aquí Fabi ya está haciendo lo que es la mezcla. Y vean, familia chula, aquí ya es a donde agregan lo que es la carne. Aquí ya meten la carne molida, pero ahí si ven al fondo, el amigo de mi esposo ya le está agregando los condimentos y le está batiendo muy, muy bien. Ahí le están agregando lo que es el pimiento morrón, le ponen para que un poquito de páprica, le llaman pimiento morrón. Le ponen sal, le ponen ajo y todas las especies que lleva. Van a hacer unas también con chile para que sea como tipo el chorizo de México. Pero ahorita nada más le están poniendo, ahí hay que amasarlas bien. Ahorita nada más le están poniendo lo que es ajo, cebolla y pimienta, y pimienta blanca, pimienta roja, perdón. Y bueno, y después de eso, ya que estén bien amasadas, hacer las salchichas. No creo que las hagan el día de hoy, las terminen, todas completas. Ahorita lo que se van a encargar es de moler la carne y todo. Esperemos que las hagan ahorita y les grabo el procedimiento, ¿ok? Pero bueno. ¿Qué estás haciendo, primo? Y la Tania ya me puso de chocha. De chocha. Ay, de chocha. Pues mira, ellos hacen muchas cosas. Cocinar, ceplamueces, avellanas. ¿Qué más se va a hacer, primo? De todo. Limpieza, lavo baños, trapeo piso. Está bien, pero no me he lavado todavía los baños, primo. Y dice, todavía quieres que te laven los baños. Dice mi primo que se va a lavar baños, pero yo no lo he visto. Yo no lo he visto, familia. Voy al súper, voy a andar en bici, sé bailar, sé actuarse. A candidatas, a solteros, sin compromiso. Quien quiera, apúntense y en Puebla le hacen cita. Mexican style. Sí, me está ayudando a pelar nueces, porque esos son de nuestras nueces, familia. Y miren, mi primo me dice, prima, tienes un chorro de ropa, te ayudo a doblar. Le digo, no, primo, yo la doblo y tú mejor pe las nueces. ¿Sabes qué, primo? Te vas a pasar de este lado para que yo pueda aquí doblar la rumba. No seas malito. O sea, como que te sientas aquí para que me entiendas. Estas se pelan así, ¿ya viste este pelador? No. ¿Hacia abajo? No, ahí. ¿Y aquí? Ajá. ¿Aplástale? No, no, no entra. No, no. Ah, sí, mira. Ajá. Esas son avellanas. Sí sé que son avellanas, prima, ¿eh? Tampoco estoy tan tardío. ¿Quieres una avellana, Lisa? Mira. Avellana. Avellanas y nueces. A ver, ¿cómo una? Tú, primo, prueba nuestras avellanas, están bien buenas, a ver nuestro arbolito. Ah, se me cayó. Sí, igual. ¿Está buena? Sí, otra. ¿Sí? Pero la avellana es muy difícil de recolectar, ¿eh? La nuez ya se cae así pelada. ¿Y la avellana? La avellana vienen en tres flores y las tienes que sacar de la flor. Tienes que ir quitando las flores. Y después seleccionándolas porque como son bio, tienen granitos. ¿Cómo se dice hoyitos? Está fea. Es muy difícil, ¿eh? Sí está fea. Sí está fea, sí está chiquita. Tiene que estar bonita como la que le diste a la Lisa. A la Mona Lisa. Es Mona Lisa. No, primo, tú te confundiste. ¿Por qué? Las nueces las tenías que echar aquí y la basura así la ibas tirando aquí. Las nueces aquí, primo, mira. Sí, ya, ya, ya. Y esto, ya cuando esté aquí lleno, ya nada más le echas y yo la voy a tirar. A ver. Que no la dan con él. Bueno, pues así es, familia. Vamos a doblar la ropa. Antón, ¿tú compraste las flores con tu papá? Sí. Sí. A ver. Primo, dice aquí, te voy a enseñar a hacer las fresas. Las fresas, la mermelada. Dicen que por cada kilo y medio de fresa tenemos que vaciar una de estas. Entonces hay que enjuagarle e irle vaciando. Vate, mami. Ahí está. Ahí está. Un kilo y medio. Se está marcando aquí y se le va a vaciar esta. Vamos a enjuagarlas. Vamos a enjuagarlas. Vamos a enjuagarlas. Gracias por ver el video.